Yo adivino el parpadeo de las luces que los mejos amargando mi retorno Son las mismas que alumbraron todos esos pálidos reflejos, ondas horas de dolor Milagros, ¿cómo estás? ¿Cantás tangos, Milagros? ¿Cómo te va? Muy bien, sí, todo bien ¿Cuántos años tenés? Tengo 10, pero ahora en enero voy a cumplir 11 Muy chiquita, ¿y de dónde sos? Y soy de San Miguel Oeste ¿San Miguel Oeste? Sí, ya más vale San Miguel Sí, mejor, porque recién hablábamos fuera de cámara que San Miguel Oeste yo lo tenía por otro lado Pero bueno, ¿sos de acá, de la zona de San Miguel? Acá de San Miguel ¿Cantás tangos desde cuánto tiempo? Y desde los 6 años, más o menos Sí, a los 7 más o menos también grabé con Yuyo, Garganta con arena, que fue mi primera grabación Veniste acá a Yuyo Records, acá a San Miguel, te atendió Yuyo y ese fue el primer tango Garganta con arena de Cacho Castaña Sí, me dijo, a ver, prepárate un tango y elegí Garganta con arena ¿A él te hizo la elección? Sí Bien, ahí empezaste con tu primer tango, pero bueno, ¿cómo nace el hecho de cantar tangos? ¿Quién te lo inculcó? ¿Escuchabas tangos en tu casa, en tu familia? ¿Cómo llegas a esto de cantar tangos? Y mi abuelo me enseñaba tango, cuando era chiquita me ponía tango y me daba la meme Y me contaba quién era Carlos Gardel, quién era Nelly Omar, quién era... Me contaba sobre cada cantante de tango que había Bien, buenísimo, y ahí ya empezaste a estudiar un poquito a esos grandes de la música Porque bueno, vos sos muy chiquita y estamos hablando de gente de muchísimos años de trayectoria, ¿no? Y sí, y en vez del Sapo Pepe era Nelly Omar El Sapo Pepe El Sapo Pepe Del Sapo Pepe nos fuimos a Nelly Omar, que falleció después de los 100 años, hace muy poco 102 más o menos tenía Sabes más que yo, Eduardo, ¿viste? Así que del Sapo Pepe te fuiste al tango Sí, se me olvidé, el Sapo Pepe pasó de moda Bien, y seguís haciendo tango ahora, así que... Bueno, fuera de que estudias también, ¿no? Siempre sostenemos que hay que estudiar y después cantar tangos Mi abuela me sostiene, primero estudias y después cantamos tangos Si no hay estudio, no hay tango Bien, estás estudiando, estás vocalizando, tenés algún profesor de canto Hiciste actuaciones, después vamos a hablar del último disco que sacaste hace muy poquito Y bueno, estuve el año pasado, sí, el año pasado, estuve en Argentiniños cantando Volví una noche con Zaira y Diego Pérez Diego Pérez, ahí está Lo tenemos a Pablito Ramírez en el jurado, un grande de la música Así que, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue esa experiencia en Canal 9? ¿Era eso, no? Sí Y bueno, fui a hacer el casting a probar, a ver si me elegían o no Y me atendió Pablo, Pablo Ramírez Y bueno, y canté y me dijo que me iba a llamar Y así fue medio como, fue rápido, pero fue inolvidable Ya ves, el día no amanece, volar como lleneche, cantame un tango más Ya ves, la noche se se larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango le emociona, poniendo el punto y coma, que nadie le canto Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto Canta, que Juárez te condena, al lastimar tu pena, con su blanco bandoneón ¿Qué dice tu familia, qué dice tu mamá? Y mi mamá recontenta, y mi abuela cada tango que escucha, que se acuerda, que le gusta Me dice, este te lo tenés que aprender ¿Vos qué hacés, Milagros? ¿Lo aprendés, lo cantás? Y lo escuchamos, lo aprendemos en nuestro comedor Corremos la mesa y nos bailamos un tango Y estamos re felices y nos aprendemos el tango Fuera de lo que hiciste en Argentiniños, este ciclo para chicos ¿Hiciste alguna actuación públicamente, en algún teatro, en algún club, en algún lugar? ¿En alguna casa de tango? Y he ido a muchas peñas, y también fui a muchos escenarios y fui a Plumas Verdes también ¿Plumas Verdes en Luján? Ahí está Yuyo, el querido compañero de nosotros Él me había invitado y entonces dijimos, bueno, voy Ahora me contaron recién en la producción que vas a estar el 16 de octubre cantando allá en Luján, ¿es así? Sí, presentando mi CD, Herencias de Tango ¿Por qué Herencia de Tango, Milagros? Y más porque mi abuelo me dio esa herencia Yo, mi abuelo, a los últimos años antes de fallecer, me enseñó todos sus tangos, me dio todos sus CD O sea que era una herencia basada a mí Entonces le pusiste Herencia de Tango, Milagros, Amud es el apellido tuyo, ¿no Milagros? Sí, sí, medio raro, pero bueno, es mi apellido Contenta por esta posibilidad de presentar el disco, ahora llega a una etapa quizás más importante de la que tuviste en estos años, ¿no? Sabes, ¿no? Sos consciente de eso, ¿no? Sí, y sí, soy consciente de un primer CD y bueno, vemos si hay muchos más también ¿Qué tipo de temas? Creo que son ocho temas, ¿qué temas grabaste en el CD? ¿Qué tango, por ejemplo? Y por ejemplo, por una cabeza, que es de Carlos Gardel, que me gusta mucho porque trata de las carreras, trata mucho de la vida de Gardel Me gustan esos tangos que cuentan una historia Tradicionales tangos de no tantos contemporáneos, sino más bien los tangos de la década del 40, del 50 Sí, que contaban dolor, tristeza, alegría, todos esos tangos muy bonitos que hay también ¿Estás conforme con este disco que sacaste? Sí, muy conforme y muy contenta también ¿El agradecimiento a quienes, por ejemplo? A ver, ¿a quiénes agradecés por esta posibilidad? Y a Yuyo, mayormente, porque él me ayudó con todas las grabaciones También mi abuela y mi mamá, que me ayudaron, me motivaron también Y me dieron un empujoncito para terminarlo Bueno, yo te deseo muchos éxitos, no se desea suerte, éxitos Sos muy simpática, sos muy despierta y bueno, sos muy buena cantora de tangos Gracias, muchas gracias ¿Qué importa perderle? Me besé la vida, ¿para qué vivir?